Pásenle señora, venga de este lado de las aguas. Ahora que ya viene la temporada de calor señora, lleve su agua fresca con mucho hielo para que vea que delicia. Tenemos la de coco, tenemos, oh señora no ha probado la de espinacas con piña, viera nomás que delicia señora. Y cuando usted venga a los Altos Rancho Marque, usted puede decirle a mis compañeros que le den a probar las diferentes aguas que tenemos aquí en esta localidad. Así es de que no se le olvide señora, antes de salir, que ya compró todos sus productos, llévese su vaso de agua de Jamaica o también puede ser la de piña colada. Ay señora, esa es una delicia. Y en mi casa me sale tan buena, con eso les digo todo. Pásenle marchantita, ándile y lleve su vaso de agua por favor.